FANTASTIC SHOW PRESENTA Cristiano Dali y Belinda invitan a Cristi a quedarse en España Hola a todas y a todos Yo soy Garto, Belinda y Cristian hasta el día de hoy Sin gritando a los 400 lo tanto que se aman en el día a día A través de redes sociales se puede ver como perfectamente La pareja conocida como Nubeli derrocha miel sobre ojuelas Y es que después de que la pareja se mudaría a España para trabajar en el mismo lugar Belinda en Bienvenidos Edén y Cristian en varias partes En colaboración y solo para más música nueva para varios fans suyos Y hace un par de días atrás la propia madre de Cristian, Cristian Odal Quien se ha ganado el cariño de cada fanático Expresaba lo mucho que extrañaba a su hijo y a su nuera Belinda compartió el emotivo mensaje que enviaría a Cristi a través de stories Y le extendió una cordial invitación para que los vaya a ver a España Y tal vez quedarse algún tiempo con ellos Respondiendo así Te extrañamos más, ven a visitarnos Y es que en el video de Cristi Se prevé como Belinda y Cristian estaban sumamente felices Ante este corto video, Cristi escribiría así Nadie nos advirtió que extrañar es el costo de tener los buenos momentos Arrobando a Belinda y a Cristian Y es que no es la primera vez que Cristi ha expresado el gran cariño que tiene por Belinda Pues desde que la cantante iniciaría su propio noviazgo con el propio Cristian La mamá de este ha manifestado su apoyo concreto y 100% sincero A la feliz pareja Y es que Cristi sorprendería a cada fanático suyo Ya los no veo de fans A compartir a través de stories Un corto video donde mostró que emprendería un viaje en avión Posteriormente compartiría un video del paisaje en la playa Y un platillo de mariscos que disfrutaría de sobremanera Hasta este momento No se sabe si se acierta donde se encuentra la mamá de Cristian Ya que no dio ninguna pista Por lo cual algunos apuntan Que tomaría las palabras de la propia cantante E iría a España para poder reunirse con Belinda y su querido hijo Y tal vez disfrutar así de un concierto de flamenco en España Y es que hace un par de semanas atrás Cristian y Belinda disfrutarían uno de esos conciertos Que el propio Cristian afirmaba Que quien más disfrutaría esos conciertos sería su propia madre Y es que desde que llegaron a España Nodeli no ha perdido ni un solo momento Para entablar mejor su relación Y es que este mismo concierto fue para celebrar su amado 14 de febrero Llevando Belinda a Cristian a un show de flamenco en el centro de Madrid Mientras tanto otros apuntan Que posiblemente Cristi no se encuentra en España Sino en alguna parte de México Disfrutando de unas vacaciones en plena playa Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes Y recuerda Si te gustó este video no olvides dejar tu like Suscribirte a este canal Y activa la campanita de notificaciones Para que sepas en todo momento ¿Qué pasa con Nodeli? Yo soy Carto Y has visto Fantastic Show Adiós